¡Suscríbete al canal! Hoy era el día en el que más lo hemos demostrado, hemos tenido un equipo de principio a fin muy acorde, muy tranquilo, vamos a llevar un poco el partido, que es lo que nos faltaba, y creo que al final el resultado, pues, reseña eso es lo que hemos transmitido en la pista. Ha sido un gran mes para vosotros, encadenáis la quinta victoria consecutiva, nada más y nada menos. Sí, un mes cargado de tensión, porque nos jugábamos un poco el pase a la final four de la Copa del Rey, que fue lo primero que nos jugábamos. Lo segundo que nos jugábamos era pasar a la final eight de la Champions, que era muy importante para nosotros, y creo que lo merecimos, y así lo hicimos. Y ahora vienen a todos los partidos, que para terminar el mes, que son dos partidos de alto nivel, contra Viñalval y hoy vienes contra el Barça, que ya tenemos que pensar en ese partido. Salir como hoy, y creo que si ganamos el viernes, que creo que lo vamos a hacer, pues, un mes muy bonito. A nivel personal, te hemos visto muy cómodo en la pista, además siendo uno de los anotadores del encuentro. Sí, creo que, como siempre he dicho en otras entrevistas, voy de menos a más, creo que al final la adaptación al equipo ya está al 100%, y creo que al final, yo como mis compañeros y yo, pues, ya anotamos ese equipo que ya formamos, y que no ha costado tiempo trabajarlo, pero que se está demostrando que ya somos un bloque bien hecho, y que al final cada uno, pues, saca lo mejor de sí mismo para que el grupo sume. Pues, muchísimas gracias y enhorabuena por esta nueva victoria. Nos vemos el viernes ante el Barça. Gracias, María.